Y nos despedimos. ¡Muchas gracias, Rastor! Esta es una canción que casi no podemos irnos sin tocar. Gracias a esta canción Muscaria pudo salir a muchos lugares y tal vez por esta canción podemos estar hoy día frente a ustedes. ¡Esto es para ustedes y se llama Afectos del Abo! 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 ¡Afectos del Abo! ¡Afectos del Abo! ¡No los dores, a nadie por culpa! ¡Ay, a nadie por culpa! ¡Gracias! 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 Gracias.